Acto de desagravio a la Virgen María en Barcelona. La noche de este sábado 25 de junio va a suceder algo muy especial. Hace unos días se publicó un cartel blasfemo en el que se representaba de forma blasfema la imagen de la Mara de Déu de Montserrat, patrona de Cataluña, y a la Mara de Déu de los Desamparats, patrona de Valencia, de forma deshonesta. Piénsalo, la Moreneta, que desde su trono milenario de Montserrat vela por nosotros, recibe a sus hijos, que la van a ver en peregrinación y escucha en silencio el clamor de las oraciones de sus hijos. Y la Yeperudeta, fruto de la piedad y nobleza valenciana, junto a la caridad cristiana, quien acompañó a tantas almas en sus últimos momentos. En estas acusadas circunstancias, el pasado 16 de junio, los valencianos honraron a su santa patrona en un acto multitudinario de desagravio, en el que le mostraron su amor, rezaron y se encomendaron a ella, ofreciéndoles su bien más preciado, sus propios corazones. Ahora es nuestro turno. Es el turno de los catalanes. Es el momento de que hagamos lo propio con la Reina del Cielo, con la Rosa de Abril. Es así que este próximo sábado a las 20.30 se llevará a cabo un acto público de desagravio en el Templo Expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús del Tibidabo. De la mano de San José, nuestro Padre y Señor, acompañaremos a Santa María en sus dos advocaciones hasta el Templo del Corazón de Jesús, donde le rendiremos culto, le pediremos perdón y finalmente también nosotros, le ofreceremos nuestros corazones, nos consagraremos a ella. Sin embargo, tras ello no habremos finalizado. Durante el acto tendremos ocasión especial de poder rezar por los artífices de la blasfemia y por su arrepentimiento y conversión sincera y de corazón. También por la nuestra que tantas y tantas veces no sabemos lo que hacemos. Rezar por ellos, por nosotros, por todos, para que como San Juan Pablo II el Grande podamos desde lo más profundo de nuestro ser decir con fe viva y consecuente determinación Totus Tus, María. Los organizadores del acto pondrán a disposición de todos los que lo precisen un autobús que saldrá desde la avenida Baicarca número 14 de Barcelona a las 19.30. Quienes requieran de este servicio podrán colaborar con el gasto que le viene parejo con un donativo. Según la voluntad de cada uno. En caso de no poder aportar nada, no dejen de tomarlo. Que nadie deje de asistir por ello. Se ruega máxima difusión por redes sociales, así como por todos los restantes medios posibles, para que esta noticia llegue a cuantas más personas sea posible. En caso de imposibilidad de asistir, rogamos se unan espiritualmente al acto. Recuerda, este sábado 25 de junio a las 20.30, acto de desagravio a María Santísima en el Templo Expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús del Tibidabo. El acto central será la Santa Misa de Domingo. No vaciles, la del sábado es una cita tan importante como especial. Salimos a honrar a María, que es tu madre, y también la mía. Es nuestra madre, la madre de quien vino a salvarnos y con su pasión, muerte y resurrección, nos ganó la eternidad. Madre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo haremos en comunidad, como iglesia militante, en el corazón de Jesús, bajo el amparo de San José y la Trinidad Santísima. ¿No vale la pena? Hermanos, hijos de una madre tan hermosa y tan buena, digna de veneración, honra y gloria, el sábado a las 20.30, nos vemos unidos como hijos de la misma madre, en el Templo dedicado al Sagrado Corazón de Jesús del Tibidabo. Hasta el sábado, si Dios quiere. Hasta el sábado, si Dios quiere.